Los amigos de Soloná La gente de San Pablo de la Laguna Desde el lago más bello de nuestra guardia Eso Orgullosamente chapine ese corazón ¿Dónde está la gente en Chapina? Eso que bonito, muchas gracias Vamos a continuar con el ambiente en esta tarde y noche Desde la tardecita empezamos a ver Ay claro que sí Bueno, ayer y hoy estuvimos Compartiendo con ustedes y ha sido un placer enorme Muchas gracias Navaná Por ser parte de este gran debut Si Dios lo permite vamos a ver la próxima Nosotros llegamos ya casi A la parte final de nuestra presentación Muchas gracias Navaná Vamos a decir El perfume de Sol Guadal Tú lo conoces Y lo pedo de sus sabanas blancas a miel Y eso es de la tuya Que puedes sentirlo a tus pies Sintiendo en tu boca Y los besos que sabe nadie Mirando como le hablas y amor El tiempo no se le tiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Vamos a decir ¿Quién como tú? Que diga el tiempo de sentirme ¿Quién como tú? Que solamente te rezo se vuelve ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que también te lo esperas que llegue ¿Quién como tú? Que conté con el corazón y sus vidas ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Oíganlo Y este es el mix Ana Gabriel Número uno Con mucho cariño por ustedes Nos vamos con una canción Para lo que son simplemente amigos Vamos a ir a ver Como dice Siente Como ya está sobre día a día es igual No hay nada que decir Aunque la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero que sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien viene toda la noche Dige un adiós Cuando cariño por gritarle su estuación Decirme encerrarme un apurítanos Amigos ya nos encuentro Que después estamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Ay dolor Me volviste a dar corazón ¿Dónde más me duela? ¡Buen mareo! ¡Sigue la copia! 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 ¡Para que lo goce! Para los amigos de la casita Hoy vuelvo a escuchar En silencio gritar Un hombre Un hombre Y comienzo a sentir La goza en mi ser Sin poder evitar Un evento Y amar Sin ti Y aquí estoy, ay, yo no voy a morir Si puedo entender que te hizo la cariño de mí Y aquí estoy, quiero ver si por mí Pero decidí desaparecer y creer que es posible empezar una vez más Te digo que a los más conocidos como el amigo Y aquí estoy, ay, yo no voy a morir Y aquí estoy, ay, yo no voy a morir Y aquí estoy, ay, yo no voy a morir Como se dice, como camina, como trabaja Y aquí estoy, ay, yo no voy a morir Y aquí estoy, ay, yo no voy a morir Y aquí estoy, ay, yo no voy a morir Y aquí estoy, ay, yo no voy a morir Que no voy a morir Y aquí estoy, ay, yo no voy a morir Cómo trabaja, es una nena, es secretaria Cómo se viste, cómo camina Cómo trabaja, es una nena, es secretaria ¡Oigan! ¡Vamos a todos, a todos, a todos ¡Vamos a hacer baila! ¡Vuelve a ver! ¡Veamos a los amigos de la cocina! ¡Salud, Juan y Tierra! ¡Vamos a los amigos de la cocina! ¡Vamos a los amigos de la cocina! ¡Vale, guía, guía, guía! ¡Vale, se afuera! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos, a todos! ¡Vamos a todos! ¡Ay, mamita! ¡Qué dulzura! ¡Ay, mamita! ¡Qué dulzura! Vuelve, vuelve, suavecito a mí dame Un besito, vuelve, vuelve Suavecito a mí dame Un besito Pero en la boquita A mi día decidido ¡Vueve, vuelve, suavecito a mí dame! Un besito, vuelve, vuelve Suavecito a mí dame Un besito Bueno, seguimos tirados, tirados, bueno, debemos contar Que la fuerza ya está acá, señores Ya están presentes los amigos de la fuerza Así que si quieren verlo, se senta y alcanza el dinero adentro Nosotras pasamos Dame el sabor Una muadra Esmeralda La música que se hace en Guatemala misma Y la música que se hace en Guatemala La música que se hace en Guatemala Amais Nuestro La música que va a ser intenso Y no hay decirlo ¡Aventureo, sí! ¡Aventureo! ¡Aventureo yo soy! ¡Viva, mía! ¡Listo! Pensé que yo soy un pañado Quédate tu rumbo, un serán de morir No me juzgo ni miro, de amor me juro Mis casas son, donde yo te quiera Quédate yo para ti ¡Aventureo, sí! ¡Aventureo, sí! ¡Aventureo, sí! ¡Aventureo, sí! ¡Aventureo! ¡Aventureo, yo soy! ¡Aventureo, sí! ¡Aventureo, sí! ¡Aventureo, yo soy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Qué bonito! Se baila en la guana ¡Vale! ¡Sei! ¡Aye! ¡Aye, guiro para arriba! ¡Nerechito, derechito! ¡Norechito! ¡Alojito! Eso, y lo bailan la gente de Nahuayla Y lo gozan, y lo bailan Y lo gozan, y lo bailan Y lo gozan, y lo bailan Yo soy, de los ojos yo quiero La boca yo soy, de los ojos yo quiero Y lo gozan, y lo bailan Y lo gozan, y lo bailan ¡Suscríbete al canal! 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 Borrachos, borrachos, borrachos Y nos vamos a poner bien Borrachos, borrachos mi amor Una muchacha chula de chico no me metió una masaca Una muchacha chula de chico no me metió una masaca Me metió una masaca a una muchacha chula de chico no me metió una masaca Una muchacha chula de chico no me metió una masaca Una muchacha parecía acabar, venía buena fecha y tenia buena nacha Una muchacha parecía acabar, venía buena fecha y tenia buena nacha Contigo borracho Contigo borracho Contigo borracho Contigo borracho ¿Y dónde está la gente de la cuerdada? Lo vamos a ver con los brazos arriba Arriba, 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 arriba ¡Opa! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¿Y qué bonito los que ya están bailando? ¡Oye! ¡Y los que están animados! ¿Dónde estamos animados de esta noche? ¡Ey! 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 ¡Oye! Y tan difícil de mirar Porque en la vida me cambiaste Y hoy te busco en tu lengua Y aunque me duela ver tu foto Ya no sé disimular, ya voy no te puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Hay que volver, que algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va El recuerdo no se va, pa' que lo puedo hacer Y para que lo falte Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Aguante quédate enamorarte, quédate quédate olvidarte Que la vida me cambiaste y yo lo hice Amor así no se va, no se va, no se va Ya no sé disimular, ya no yo te puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más en las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que eres de toda la vida Quédate otra vez, que eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va